Es arte guapo que pasa gente a ver aquí estamos con Queen ADC, tengo Queen ADC más que nada porque este Chantus este ha ido super y me acaba de decir venga tío vente ADC y tal y ya ya sabéis que ADC ya ha subido a todos me quedan como muchos grips y Queen así que digo pues nada vamos a traer a Queen estoy en curso por cierto con Chantus, saludos a esa mierda, ese pavo. ¿A que se lo quito? Así que nada vamos a ver que tal, vamos a ver que tal, vale pues un red con 3 me vendría bien en línea yo ahí lo dejo, yo ahí lo dejo, además son mis subs, se lo llegas a robar, yo tampoco pasaba nada nada vamos a jugar defensivo porque contra una Karma tío vas, es que es Lucia ni Karma, tiene un combo bestial tío yo llevo unos días sin jugar así que si me veis un poco ahí manquete, bueno ya empezamos bueno alguien está ciego dame mi nivel 2 tienes balas, usa una carga ¿no? si, tengo otra aunque la Karma va a estar un poco pesada ya, no pero esa sí, por eso me he pillado resistencia mágica plana en runas joder que perra coño tú ahí cuando intenten buscar posición para meterme una Q, tú también vas por ella y dale un poco de amor, hago un básico así que era nivel 2 no da igual, con dos cojones, que no se diga hombre joder que mal estoy farmeando tío esto me pasa por estar días sin jugar al LOL ahora la vuelta macho ay dios, sigue FK me caen en la puta, no jodas niño no ha vuelto buena hala vuelve otra vez, vuelve otra vez no, 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 vuelve otra vez, perra hala estaba por culo jaja, ahora que vuelva es que es la hostia, quieras que no es tiene bastante boost, eh, Queen porque a lo que señala alguien coño buena, ya está muerta por si acaso, yo he hecho el Header porque he dicho tú, oh coño hostia, ¿la has pillado? ¿la has pillado? creí que me iba a ir a full el cabrón veo que no la Header no sé por qué coño he hecho el Header no me preguntes tío, no me preguntes no, no se ha visto no se ha visto, no, no menos mal menos mal, menos mal no se lo cuentes a nadie somos nivel 3, eh va toma, te lo no, vale, vale no, estate atento va, va, va mierda, que puta estate atento a mi Header vale, voy a intentar tirar la Header para ralentizarla y así te lo dejo facilito, ¿vale? así, facilito, facilito hombre, si se ponen a a bueno, si nos ponen gallitos yo voy a tirar el gancho, o sea ay, 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 ay bueno, ya está la tirada esta otra vez tocando la cola voy a quedarme un rato tranquilito yo ya hago un básico por ahí perdido y ahora el karma ya está un poco más asustado, eh por lo que veo mira, Jax déjame el gordo bueno, intento a ver quién el tarro voy a guardar en nivel 3, caramba, está un poco en la coño está un poco en la mierda, eh ay, ay, ay en el Lucian también en nivel 3 anda, coño, es verdad que raro, y eso que ha estado solo en línea, claro se ha quedado en torre después tampoco halla farmeado mucho no ahí está, ¿vale? chicos, os comento lo mejor es en cuanto aparezca lo de la pasiva de Queen metes el básico de lo de la pasiva lo de la señal este y entonces luego metesla a ella más de ralentizar vuelves a tener otra vez la pasiva y es que le metía ahí un doble daño que flipas dos veces doble básico la verdad es que Queen es bastante buen personaje lo único que no lo usa una mierda pero está bastante bien ay, juego quería hacerme el chulo, tío vamos a pushear y nos vamos, tío he intentado joder la full bueno, sí que es verdad que el Lucian aún no se ha ido a base tú para no como para agitar bien el gordo tú tiras la E en vez de un básico, ¿no? por si acaso, ¿no? que no se diga, ¿no? Twilight E que no la tengo cargada, ahí digo, por la E ¿nos vamos? sí, hemos pusado la línea, está bien bueno, no, es más que nada porque me llega para el espadón ya sabéis, chicos esto pasa con casi todos los ADCs, ¿vale? si consigue, es más de 1300 la primera vez que te vas a base pues te pidas espadón de primeras y luego ya, para ir para tener un poco de movilidad y tan y más con Queen pues ya, entonces la botas pero vamos, a mí me encanta con casi todo ADC por no decir con todos espadón de primeras, casi no sé cómo estará el meta actual ahora AC en los demás pero vamos yo lo que suelo hacer es me pillo espadón luego las botas y después de las botas de Berserk que entonces ya me termino el filo infinito pero vamos, eso ya para gustos colores hombre, depende la DC también con Jim, por ejemplo, te hace el filo del tirón claro, claro pero bueno, eso ya que depende de vale, bien, bien vale, te iba a decir no hemos perdido ningún minion no hemos perdido uno me cago en la puta dale un básico no turu 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 eso es mi sobrino no hay ralentizada ahí, ahora no nos ataca ping ese básico del final de no, no te vas no, no no corras, perra ay, asusa la carga y había un gordo, tío muy mal, tío muy mal, eh muy mal, tío pensaba que tenía muy mal, eh, tío pensaba que tenía muy mal, tío no, chupo no muy mal eh, tengo la ulti bien eh, perro eh, mi sobrina es que están en la puta puerta anda y también vamos a darle un poco a la torre un poquito de amor listo para volar mira, ya sale ahí con sus cohetes no, no, no podemos dejar de farmear ni el torre ay, ay ay, que no farme, que no farme tú no farme oh, que buena buah, es que la puta es que hacen un combo bestial tres y queen, eh hostias no lo subestimes hacen un combo que flipas, tío vale, estamos reventando vamos bien es que hacen un muy buen combo porque es que, claro entre tu E tu Q luego mi E luego la Q que dejo que hago que no ataque joder, macho es que ralentice encima es que, tío resetear la pasiva que eso mete un segundo claro también es que piensa que si estamos muy atentos al tema de la sinergia de las habilidades no utilizar a lo mejor mi E cuando tú usas tu E sino hacer tu tu E esperar yo a la mía y usarlas en plan pues eso en plan sinérgicas, ¿no? se nota un huevo, tío porque ralentizas tú y cuando se le va el ralentizado ralentizo yo con la E es eso podemos utilizarla para el combo o para liar la parda porque me puedes hacer que falle el gancho o, ¿sabes? pero si se usa bien vamos a pulsar esto si, si, vámonos si, viene en un gancho, ¿eh? ok y nos corta no, no nos va a cortar ni de coña ni de coña dice, hostia estás tú que me acerco ahí mis cojones no tiene ganas no tiene ganas estás tú y vamos va, vamos bastante bien en el equipo en general es verdad, coño soy un pajarito como mola, tío voy por río tú vete por línea tengo flash, eh se la hacemos, eh se la hacemos tío, es que hay queen es la hostia de la ulti, tío mola, mamazo el pajarito, tío aquí no tienen ward aquí no tienen ward porque ni se ha acercado me encanta más venía a farmear esto que... si intenté pille... quería pillar por detrás al otro pero me da a mí que guardar no, se... está acojonado joder, palo voy a report karma joder, palo pobre karma, tú ahora te voy a hacer que te reporte ven pa' acá chulo joder, palo joder, palo quiera todo el gordo vamos ese básico a mí me cuesta a veces, eh quedarme... agitar con 3, eh es que yo... yo no intento no lo agitar así que tenga cargada, eh porque si no la puedo liar mucho wow, qué agresividad es que ya quedamos tan bien y no está la otra pues yo, yo que sé vas a jugar agresivos, tío ¿cuántos cojones quedan? sé, yo a ti, veamos ok pero... da tú al menos un básico, eh tienes que tanquear, tú, eh sí, sí, no, 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 eh tanto cojones no tiene, ¿no? menudo niña eh... dragón a A, P pero eso hace un no son Drake, eh vas a pulsar esta ayúdame a pulsar esto pinguea a dragón pinguea a dragón te han dado 10.000 de oro con la torre bien vámonos vamos a hacernos el Drake todo esto es mierda pero bueno, vale ya, hombre, eh que con Queen esto va bien, eh con mi ulti y el de viento te cagas piésalo, tío piésalo nunca subestimais un dragón, tío aunque sea el de viento nunca, tío no, eso es mío no, puta es un mierda, tío vamos a mid bueno, sí, vamos de exploración vamos de exploración vale, ya no rope todo el war vale, Víctor no es tan tonto habrá dicho hostia, estos de vos no están se canta hace dragón a lo mejor me van a mid había que probar hombre, karma voy, 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 voy sí, sí, sí pillatela, pillatela confío en ti que cojones, tío pobre karma, tío está super team la ha esquivado bien la ha esquivado bien pero sí, debe estar hasta los huevos ya, tío no te pita los oídos, tío no te pita los oídos no debe estar insultando en su casa que flipas tú voy a mid, eh una buena, sí ¿sí, tú crees? hostia, buena voy para allá con mi pajarito ahí está mira allí, mira allí cuidado, cuidado no tengo mela, eh tengo saos nada, vámonos está bien, vámonos vámonos coño, lo me viene ni que lado con la toma na pala ahí, coño esto gasta maná en la activa no gasta maná, ¿no? hostia, es que eh, 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 eh ¿qué? es que estaba míralo nada, ha ido a guardar solo nos llevamos a a quedar en las hierbas esperando y le pillábamos, eh nos reíamos de él un rato ahora le pillamos otra vez ahora sí, ¿no? ahora otra vez y ya está vale, bien vamos bastante bien, chicos si cojo un internas me quito la ulti vale, bien creí que no sé por un momento digo espérate cuando atacado te hacen daño voy a hacerme el red, ¿va? ya con esto te cagas y ahora voy a mid ¿a mid? vale vamos a pingarle vamos pajarito voy con mi pajarito le reventamos, eh entra lenta entra lenta ¿en serio? ¿el puto serio? eh, TP sigue, sigue, sigue no, no, no hostia ¿qué me has tirado? no, no, pero ¿eliz? no, no que me has tuneado eliz hija de puta estaba eliz no he visto el jungla no he visto el jungla tío no sabía que estaba eliz ahí tío ni cago en la puta que mal tío que mal tenía que haber usado la de primeras pero como te he visto a ti tal digo, bueno pero ese fantasmal tío pero que ya está troleado que te tira la linterna y era salir del stun y cogerla y la cogió el Jax se ha acercado y se ha hizo yo hacía yo que se había ido muy rápido la linterna y digo, joder que mierda no, no he visto a Jax cogerla hijo de puta mira el streaming o sea, dale para atrás que hijo de puta que hijo de puta tío te la cablan aquí el el Juan Dí este te ha troleado mucho todo el jeje tener cuidado porque este Víctor ya sabes lo que es un Víctor Faderillo vamos a seguir puseando tenemos que si es que es eso tendríamos que tirar Tobi y Mith pero bueno después de pusear esto un poquito la helipa la helipa así y todo hostia puta loco ya hacía yo que es que me ha metido alguna de hostias digo, no fue puta no lleva farmeo pero ya veo ya solo vamos bien tú y yo va a estar complicado carril ya quizá vamos a pusear esto vamos a Mith otra vez es que tenemos que tirar la tier 1 tío la tier 1 de mido de top de 1 de 2 pues que ir tirando esa tío si saca paseo por el phantom más que por otra cosa hijo de puta hijo de la gran puta tío macho que tiene también joder tenía el flash up tío es que no le han gastado nada tío voy a dejar de hirme mido porque bueno si corking no ha entrado rápido tío bueno ha sido worth hemos matado a victor ahora torre torre chicos torre que mira el leado donde está en top tenéis que ir de tirar mido y ahora vamos a jugar más con cabeza que parece que ahora la estoy piciando un poco no es que pegan entonces tira top tiráis? bueno nos tiran bot también es que es la putada de hey buena buen tp buen tp buen tp ese de timo voy a meter ya defiendo esto buen tp ese de timo me gusta me gusta uff voy a mil vale estoy yendo vale aguantad voy con mi pajarito buah tío olvídate ¿estado bien? a por el leado dale dale vale vale se cree que va a seguir corriendo coño joder puto victor tío va a ser un problema nada de ir a por victor nada por culo uno de los problemas es que a puta kanan tálus' rier paína' panan prakam panáен panpanam panaman panam 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 Uh, encima es el infernal, eh Tiene que ser nuestro ese Sí, quizá No Joder, Corki, casi me jodes el pajarito, cabrón Maldito Corki Joder, tío Estamos en problemas, eh No, yo no lo veo, eh Joder lo que me mete el tío Cabe una puta Vale, se ha llevado al infernal Bien, me he jugado entonces Más o menos Vale, ha gastado Flash, G, eh Cuidado, 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 eh Cuidado, vete, vete, vete Que nos revientan, eh No viene hacia mí, tío, se va solo Perf ¡Qué puto! ¡No me, hijo de puta! Tío, me ha tragado Hostias No, ahí no puedo, no podía hacer nada Ahí ¡No me jodas, tío! Me ha tragado dos veces Una con la Q Y luego, digo, lo mato ya Le he dado al básico y le ha puesto el escudo karma Y ha sido eso lo que me ha jodido de verdad, tío Cago en la puta Cago en la puta, tío Me la he echado ahí Venga, ya tengo el Estera Ahora sí El Static, creo El Estera, sí Ah, el Estera Sí, encima en este equipo no valía una mierda Me voy a tener que pillar al Malmortius, eh Fíjate lo que te digo, tío Pues sí Yo creo que sí, eh, tío El solo de maledificio es ya mismo Va a ser lo siguiente Incluso antes que resistencia ma... Antes que roba de vida Resistencia mágica Porque si no, va a ser un problema esto Voy para allá, eh A lo bestia, a lo bestia Vamos, vamos, vamos Que yo sigo, yo sigo, yo sigo Que yo corro Yo corro mucho Me va a lanzar rayito Y me va a intentar bajar Que con la ulti te mata Joder lo que meto con el este La ulti Un saludo a Sebas Un saludo a Oco Leo Lambidute Fénix Hay que tirar top ya, eh Voy a top Hay que tirar ya top, tío Como corro, tío, mira Envidia, eh Envidia de alas, eh Está down Red Bull, anda Uy, mira La perra, esto Joder, es que macho Entre tú y yo, tío No se escapa ni puto Peter Ya, ese es el problema Típico mi AP, mi... Pues así También es que en el meta actual El AEC está en la mierda, tío Eso no me gusta nada, tío Pero en la mierda, eh Tienen que hacer algo con el AEC, tío Porque si no Está en la mierda, tío Tienen que hacer algo con el AEC Tienen que hacer algo con los mid Está, es más bien, sí Pero como no creo que toquen a los mid Pues que toquen a... Joder What? Hijo de... Vamos, no me jodas El puto Lucian ha hecho flash Y me ha llevado como... Hostias Nada, me mata No puedo hacer nada con Victor, tío Putísimo Lucian, tío Me ha metido en torre con el flash Me ha jodido Porque le he hecho la E Y justo he hecho el flash Y me he ido con él Qué asco, tío Qué ganas la puta El de Sorbe, tío Es un problema, tío Ese Victor, eh Es un problema ese Victor Ya puedes tirar esto Barón se va a nada, ¿no? Sí Si son buenos se van a la AEC Si no... No Top No se hace el Nashor No se hace el Nashor Según no ¿Por qué no se han hecho Nashor? Podrían haberse hecho Nashor, eh Fíjate Y tanto Porque tenían toda la vida, además Estábamos... Estábamos tres muertos y el tío abajo Estábamos cuatro Uh, lo ha pillado Porque la estuvo Vale, Lucian ha estado por aquí Era más solo Deberíamos hacernos el Nashor, ¿no? O sea... Como se lo hagan o perdido Hay dos tíos abajo Vale, perfecto Uno menos Habría que hacerse Nashor ya El Yi está abajo Y el Victor con él Qué hija de puta Ya ha saltado La cabrona Vámonos A tomar por con lo Dickensy Coño Sí, ahora sí Ahora Nashor Jax, déjame tanquear a mí Sí Eso te iba a decir Pero, pero A la mierda, eh Uh, buenísima, tío Madre mía, Jax Madre mía Se tendría que haber guardado la E Pero da igual No pasa nada, hombre No pasa nada Madre mía Yo es que no tenía mucha vida Pasa, tiene Nashor Es que el tío Ha tirado la E Y se ha ido para atrás Ya Y tendría que haberse guardado la E Hasta que Habéis entrado allí Ya tengo el Solari, eh Yo al menos tengo ya El Sorbe Ahora en cuanto me pille mal Mortius Ya Una cosa que a lo mejor Va cambiando Es que en el otro equipo Son tres APs Así que me va a venir súper bien Resistencia mágica A fuego Yo he hecho Ya tengo el Solari Algo hace Vale Vale, voy para allá, eh Vamos a por el IS Tengo que matar a uno Al menos Tengo que quitarle el varón A todos los que podamos, tío Vale, bien Sáltame, 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 sáltame A lo mejor no tendría la Q Bueno, eso es pero Sí, estaba quieto Estaba quieto Buenísimo Perfecto, bien Otro sin varón Poco a poco, tío Vamos eliminando De uno en uno Volvamos Dale Dale el océano Ten cuidado que está por ahí el Víctor Sí, lo sé Vale, bien, ha gastado Mira, ha gastado la ulti ¡Ah! ¡Pringao! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, espérate ¡Oh! ¡No! ¡Fuck! ¡Wii! ¡Vamos! ¡Di que sí! ¡Uh! Se la hicimos, güey Que se la quede, Corki Sí, sí, sí ¿Cómo se la hicimos? Joder, macho Pero Con una puta Pero Y me pongo a tanquear Un torro de vida También, es que Pero bueno Menos mal que me pillo Resistencia mágica, tío Maldito luego No, pero que no No, que nos pillen, tíos Fuck Shit Maldita, Liz Hostias, me queda aquí un poco Si viene la matamos, eh Eh, yo no puedo ir Que estos están por esta zona Va Llega a pasar por aquí Lucian Y le mataba Chicos, me Piraos, eh Vale, me voy a pillar Maramortius ya Y de ahí ya la Roba de vida Porque es que no tengo Absolutamente nada de roba de vida, tío Vaya, con esto ya sé Voy para allá, eh Coño Joder, no vi la araña Me cago en la puta Eh, top El top, el top Le pillo con la E, ¿vale? Y me alejo Pues que macho Lo que mete es que no es normal Hostia, está hasta aquí Uh Vale, G no tiene ulti, eh Bueno, la acabo de usar Irá ahora con la ulti Vale, bien Uno menos Yo no me puedo acercar tanto tampoco Joder, ilustión que le he dado, eh Bien, bien Es eso, ¿no? Ir jugando un poco en plan Defensivo, agresivo, defensivo, agresivo Y ya está Voy, eh Sí, sí, voy Estaba claro Ahí está Bien Buen timing Hay que romper esto, sí Vamos a romper esto Ya ha perdido varón Víctor, además Ah, sí, han perdido varón ya todos Perfecto Y Teemo está en bot con Lucian Que se lo hará Pero por cojones, así que Ya acabé, me dice mi colega Menos mal que no le esperé, macho Llevamos 28 minutos de partida Si te parece Joder, sí que ha tardado el cabrón Sí Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Carsa aquí no es buena idea Cago en la puta Tenían guardado Mira, hay aquí un guardado Somos cuatro Ya, y ellos también Buena Esa buena La verdad es que Karma no sé por qué se ha ido por la izquierda La verdad No es mucho normal No, por si acaso Yo la pillo con la E Sí, yo voy por el por aquí Ahí está Perfecto Bien, 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 bien No va mal la cosa No va mal Solary ayuda mucho La verdad Sí Hemos matado a todos Escudos aquí Que Sí, la verdad que sí, hace bien Hace bien Voy a por el red Me hace una promesa El caballero y te la pongo Y así Te ayuda algo Mejor que me haga yo el red De Ajax Bastante mejor Sí, la verdad Thank you Vale, voy a ir a bot Me voy a pulsar un poquito Tío, tengo las manos heladas Tío, hace un frío de la hostia Tío Cojones Tengo las manos heladas, tío Estoy jugando Que no sé ni cómo Cuidado, Ajax Que estás solo, Ajax Cuidado, tío Estás muy solo, amigo Menos mal que he llegado yo, macho Menos mal que he llegado yo Ahí de la nada Con mi pajarito Hostias No, no, mira, mira No, mira Víctor Que tiene el fantasma El cabrón Hostias Vale, ha gastado la ulti Vale, allí Venga Hasta luego, loco Vale, a ver Teemo está puseando Todo, eh Eso me gusta Podemos quedarnos aquí Alguien tiene que venir Por aquí Por cojones Ahí Vale, no tiene un guard Perfecto Uy, el Lu Va a venir alguien, eh Mira Sí, sí, lo sé Me voy a poner la ulti Imagina por el ataque ese De las flechas Que hace cuando bajo Yo creo que voy a ir a pusear Fíjate Aunque Sí, puseame Vamos a pusear Sí, vamos a pusear Porque es que Si no estamos perdiendo El tiempo, tío Mira, la karma está arriba Hasta que Vale, va Vamos Además, Jhin no tiene ulti Mira, están todos en top Perfecto Vamos a pusear Puseamos, puseamos Mira, está el negro Holy negro El negro como Toma por culo el negro Vale, a ver Está bien Nada, vámonos Ahora hay que tener cuidado Y ahora mid Si es eso Y dragón en 30 segundos Vamos a pusear mid Y luego a dragón No, no, a dragón directamente Tío, quedan 27 Sí, sí, pusea la línea Una horadada más Una horadada mucho Se ha salido eso Vamos a guardar esto Vale, está ahí karma Vámonos Mira, mira, mira El I sola, el I sola, el I sola No se lo espera No hay nada No hay nada guardado Vale, va a farmearse eso ¿Tú crees que pudo acabar solo con ella? Sí Y voy para allá Vale, ha gastado flash Perfecto He hecho gastar el flash Ya, pero no sé dónde están los demás Está bien, está bien Ha gastado flash, eh Worth Vamos a dragón Perfecto Es que mira como corro, tío La hostia, niño Vale, fallo mío No había Victor He visto eso La león y le pillo en un momento Lo reviento y luego ya me voy No he visto a Victor No he visto a Victor Mierda Voy a ver si tengo la promesa esta Y te la pongo Sí, sí, sí La Elise va tirando W a todos los setos Que no se fía Sí, antes lo hacía también Eh, mira Elise Está por ahí sola Sí, sí, no Si, estaba yo de ahí Pero, digo Estoy solo Me voy a base, tío Me llega para el Cuidado ahí, Timo Cuidado, Jax Jax No, Jax ¿Qué haces, tío? Que estás solo, loco Te has quedado, Lone ¿Qué hace, tío? Vale, tanques no tienen Así que esto ni de coña Un Joumo estaría bien Pero fíjate que yo creo Que es mejor un Ángel Fíjate lo que te digo, tío Porque tiene demasiado burst El tío este Eh, Victor Y si me mata y vuelvo a la vida Pues sí Yo creo que sí, tío Yo creo que un Ángel Podría venir bastante bien Así podría ir más enfilado Vente Me voy a... Piensa que yo soy el mejor Para pillar a alguien Que se escape ¿Me puedo meter a full? Bueno, ya a full Venga, con dos cojones, coño Que no se diga, hombre Puto Lucian, cabrón ¿Tiene guanteles de la heli? No lo sé, pero Se lo acabo de hacer Perfecto Uy, qué malo Me ha bajado del pajarito Ahora me pongo el pájaro Voy para allá Estoy yendo, eh Ah, está bien Voy a... Voy a top Voy a top Bueno, pero es que no Porque si os peleáis No me fío de vosotros No, no, quédate, quédate Podríamos ir a Nashor No, no, no Ni de coña Yo no me fío Que luego se lo vuelven a hacer, tú No vuelven a robar ¿Cómo ocurre el jodido, macho? Con la mierda de karma, eh Dios mío Ves, tenía que abrir a top Ya estaría posada la línea Coño, no te he puesto la promesa Al final Ay, cabrón Me piro No sé yo, Ajax Ven, te voy a... Con esto Puedo tener más objetos activables Tengo todo menos las botas Bien, coronita ¿Y esto qué hacía exactamente? ¿Qué era lo que hacía? Esto, el 12% del daño Te... Me lo pasas a mí Ah, guay Y el daño que inflinjas El 12 creo que también Eh... Me lo cura a mí Mola Claro que si te one-shotean Me lo one-shotean a mí Bien, bien, bien Me parece bien, tío Amor de support Pero si revientas, pues... Que nada se diga Joder, es lo que corren En la hostia Como va a FDA Pues renta Ay, mira, el lebro Joder, otra vez El tío este Me cago en la puta Nada, es que el problema Es el victor este Vale, ha gastado flash Vale, pero han muerto Estos No, no, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Hostias Coge, coge, coge No te la jogue Con dos cojones Pajarito ahí Di que sí Mira, Elise Y todos Sí Bueno Poco a poco, tío Poco a poco Vamos de un en uno, tío De un en uno Vamos, vamos A full, eh ¿Seguro? No No, ahora que no Seguro no Jajaja Que mierda, tío Creí que que haría más rápido La verdad Karma Bueno Al menos Nos hemos quitado uno Para que no se hagan varón Les hemos forzado Que no se lo hagan Voy a cortar Voy a cortar el recado No llego Me salió de Santi Es que Es que Te temo Te temo Te temo Te temo Kaka si se llama Te ve mucho Naruto Te tengo Es una Kali Te tengo Ah, él no hace mal Pero sí que Es verdad que En Team Fight Teemo le hace Mucho counter a allí A todos en general No a todos A Víctor no Pero allí Le hace un counter bestial, tío No, pero Elise Me pega muchos básicos Cuando mete la W Ya, pero Los básicos de Elise Son puta mierda Es más el daño De la Q y tal Pero la W En el frenesi Hostia, pega, eh Mucho daño con Team Bueno, sí que pega Pero vamos Les asustaba Eso Porque se han cagado Dito el coño Yo de exploración Tío, que no se diga Joder Es que vas aquí A 600 y pico Es que Joder, lo que corro Macho No es normal, eh Podríamos así Podríamos hacer un baloncito Fíjate 700 700 Dale, dale Dale, dale Dale Tengo miedo No sé No me fío Es que es verdad Que le metemos un huevo Pero es que Como venga allí Y nos lo robe Me voy a caer en toda la puta madre Bien, buena Chicos, cuidado Ahora van a entrar a full Porque nos van a intentar Quitar algún varón Está bien Está bien Iros a base Iros a base Joder Y vaquea el otro ahí ¿Qué hace vaqueando ahí, tío? Y hace flash Y no coge nadie Pero, tío Pero, tío Pero, ¿qué me estás contando, tío? Vámonos, Ando Eh, ahora quiere Vaquear al elder, eh Sí, sí, sí Sí, sí Yo soy el pajarito Tú, tranquilo Yo salgo aquí Mira, mira Mira cómo corro tú Mira Mira Como corre la hija puta Voy a hacerme la mierda esta Cuidate, cuidate Mierda Qué asco, tío Es que he visto a Victor Y me he cagado Porque el Victor Sí que me re destroza el karma Son cuatro Karma está arriba, eh Ok Podemos hacernoslo Se le está yendo Se le está yendo Mira, mira, mira Está jodido, eh Voy, voy, voy A tomar por... Ostias Ven, ven, ven Buu Ahí ¡Ah! ¡Te lo hicimos! ¡Jódete! Bueno Tengo gancho en... Tranquete los minions Ahí está Vale, ha gastado todo Flash Geal Por hacer gilipollas Por... Hacer lo del vacil este Con el dash Que se ha quedado quieto Y ha hecho el dash En el plan No me da ahí Pues toma Vas al dragón Sí, sí, sí Rey Que no se llega ¡Vamos! No No, no ¿Qué se va? ¿Qué, qué, qué? No, no Que había un guard Y le quedaban Dos o tres segundos O sea O sea Tío Yo por un momento He dicho que le matan O algo No, no, no Tengo rojo No te preocupes De verdad que no estoy usando Una mierda Lo W Se me olvida usarla Tío Estoy sincera Tenemos que aprovechar El balón, tío Vamos a pushar Temo está haciendo Muy bien Pushando top Tengo que pushar Con cuidado Con cuidadito Mira, mira Caramba por aquí Espera, espera No, porque Tío Podrías haberle pillado Con la Coño, mira Tengo Micael Y la mata No, no la mato No la mato Mira, va Timo A ver si que Timo Si que hace algo A ver si pesca algo ¡Vámonos! ¡Vámonos! Jodeos Pajarito 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 La verdad Que la team fight Esa del Del anciano Con los escudos Es que Si Mira, mira, mira Mierda No jodas No me jodas Tío, en serio No me jodas Loco No me jodas Me voy a usar esto También Tengo el Micael ¿Me habrán entendido Con los pinges esos? Ahí, ahí Corki Sí Ítimo ahí en top Perfecto Bueno Encima ha roto la torre Perfecto Nosotros por aquí No, cuidado Vale, bien Ah, está bien Ah, está bien Sí, sí, sí Tú tranquilo Estoy yo aquí Tocando las pelotas Inibi, inhibi Worth Cojones Buena Tengo escudos Me monto otra vez Me monto otra vez Uy ¿Qué hace? ¿Qué hace karma? ¿Qué hace esto? ¿Veis? ¿Veis? Con la Q es que la hago counter En cuanto aparece él con la Q Cuando hace la Q y aparece Le meto yo la mía y ya está Y luego ya la E Claro Y le joda ahí Pues eso Le joda toda la visión Incluso el básico Pues me he pillado el ángel Y aún no lo he usado Aún no me han matado Yo he corrido Digo Pues ya está GG Partidaza la E Ha estado muy bien esta partida Me ha gustado Me ha gustado Muy buena partida Así que nada chicos Ya sabéis Si os ha gustado Like Si no os ha gustado Dislike Dejadme en la que os ha gustado De comentarios ¿Qué os ha parecido el gameplay? Y hasta el siguiente Dejadme en la que os ha gustado